En la jornada 26 de la Liga derrota del Celta que ya tiene nuevo técnico, Fran Escrivá. Néstor Araujo volvió a disputar todo el partido. Otra derrota del Betis es la peor semana del año, eliminados de la Europa League y de la Copa del Rey. Andrés Guardado disputó todo el partido. En la Eredivis victoria del PSV en casa del Excélsior por 0-2. Chucky Lozano disputó 87 minutos y vio una tarjeta amarilla. En la Liga Portuguesa derrota del Porto en el Clásico frente al Benfica por 1-2. Héctor Herrera jugó 90 minutos. Tecatito Corona jugó 67 minutos. Otra derrota del Feirense en casa del Belenenses. Otro partido completo de Antonio Vilseño. En la Premier League victoria del West Ham por 2-0 frente al Newcastle. Chicharito disputó 70 minutos. También victoria del Wolf frente al Cardiff por 2-0. 11 goles y 6 asistencias de Raúl Jiménez esta temporada. Ya ha llegado a los 100 goles en su carrera. En la Jupiter Pro League victoria del Standard de Liege frente al Mouskron por 2-1. Memo Choa disputó todo el partido. En la segunda división el Oviedo empata en casa frente al Lugo en la jornada 28. Alanis jugó 90 minutos. En la segunda división B por fin debut de Junior Mález con el Sevilla Atlético. Junior salió de cambio disputó 7 minutos. En la Superliga griega a Trómitos goleó a Panionios por 3-0. Pedro Arce salió de cambio y disputó 27 minutos. Héctor Moreno fue banca. Omar Gobea no fue convocado. Eric Gutiérrez y Diego Lainez fueron banca. Y Diego Reyes juega el lunes. Gracias.